Y aquí me encuentro con la presentadora de este gran evento, Yubelkis Montalvo, y quiero preguntarle, ¿cómo nace esta preocupación de ofrecerle a estudiantes este tipo de taller? Sí, bueno, el evento nació, HEDS lleva más de 20 años dando servicio en Puerto Rico, Estados Unidos y Latinoamérica. Sin embargo, cuando visitaba las universidades me percataba de que los estudiantes no estaban al tanto de los servicios que estábamos ofreciendo gratuitamente para ellos. Por lo tanto, decidimos invitar a los líderes de las organizaciones estudiantiles, ya que son ellos la voz cantante, ¿verdad? Y para que nos sirvan de portavoces en las instituciones y nos ayuden a regar la voz de esta gran variedad de servicios que ofrecemos para que puedan disfrutar de los servicios. Y así fue más o menos como nació la idea y esperamos repetirla año tras año. ¿Y puede mencionar más o menos cuáles son los servicios que ofrecen? Claro que sí. Entre los servicios se destacan bases de datos donde los estudiantes pueden practicar exámenes de entrada a universidades como el GRE, el SIT para leyes, el ENCAD para medicina. Son exámenes totalmente iguales a los que van a tomar en la vida real, pero pueden practicarlos con antelación en la base de datos para sentirse más seguros y prepararse mejor para tomarlos. También tenemos bases de datos donde hay búsquedas de becas, búsquedas de internado, hay simuladores de entrevistas en inglés, hay búsqueda de empleos, tenemos laboratorios con tutoriales de inglés como segundo idioma para perfeccionar su inglés. Tenemos también cursos completamente libres de costos en línea de empresarismo, cómo hacer tu empresa y un sinnúmero de otros servicios. Exacto, excelente. Así que esta actividad en definitiva va a ayudar a los estudiantes a que se sigan desarrollando como estudiantes y que puedan servirle para los otros estudiantes que están en su institución. Gracias, Juhel Kiss. Gracias a ti y gracias. Y tenemos a casa llena aquí en el Teatro de la Intermetro que queremos darle las gracias a todos los estudiantes de las 18 universidades miembros de JETS aquí en Puerto Rico que han dicho presentes. Gracias a ti por hacer esta entrevista, ¿verdad? Para documentar este primer gran encuentro de líderes universitarios. A la orden. Ok, gracias.